Cinco estocadas y un tiro. Yo estoy vivo por misericordia de Dios. El disparo fue en el pulmón derecho. Entonces dijo uno, mira ese tipo ha trabajado con Freddy. Ay mi madre, se volvió para atrás y me dio un tiro. Después que me habían dado cinco estocadas. Margaro era conocido por formar parte de la vieja escuela del humor. Al trabajar con figuras como Freddy Verasgoico, Cooking Victoria, Felipe Polanco, Nancy Peña y otros grandes humoristas dominicanos. Que marcaron una época en el programa Punto Final y en el segmento de humor La Escuelota. El cuerpo sin vida de Margaro fue encontrado en la mañana del domingo 26 de junio del año 2002 en el interior de su vivienda. Según los vecinos, Margaro fue encontrado muerto en el interior de su casa. Al humorista se le notaba quejado de salud desde hace varios días. El fenecido comediante tenía unos siete años residiendo solo y desde hace tiempo se dice que sufría de diabetes. Con más de treinta años de trayectoria en la televisión, Margaro fue el responsable de arrancar carcajadas a las familias dominicanas en la televisión criolla. Con el popular programa Punto Final en el segmento La Escuelota. En el 2018, el Estado Dominicano le consiguió una pensión de 25 mil pesos mensuales. En el Instituto de la Vivienda INVI le entregó una vivienda ese mismo año. Pero ya, como el presidente me dio una pensión y me dio mi casa, o sea, yo estoy bien ya. De acuerdo a sus allegados, Margaro, de 62 años, engendró dos hijos y una hija, quienes actualmente viven en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Por varias décadas, Margaro hizo reír a los dominicanos a través de la pequeña pantalla, con sus diversos personajes y trabajó con destacadas figuras como Freddy Verasgoico y otras grandes estrellas de las clásicas del humor. Y el día que yo me muera, sé que tú vas a llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Tras la partida física de Freddy, el comediante se quedó sin empleo y tuvo que buscar el peso, situación que le agravó la enfermedad de la diabetes. Y el día que tú no quieras, yo lo que hago es que llamo a un 800 chica. Una prediabetes lo hizo ser internado de emergencia en la clínica de Cruz Jiminyán, suceso en el que el presentador de televisión, Frederick Martínez El Pachá, provocó fuertes críticas por exponer el mal estado de salud en que se encontraba Margaro. Anteriormente a esa situación, el humorista fue víctima de violencia, cuando unos atracadores lo atacaron y le propinaron cinco puñalabas y un disparo. Cuando salió del aire con Freddy Punto, me sentía que no era nadie. Me dije a mí mismo que la depresión no es de Dios. Y le dije a un amigo que me dejara amanecer cuidando un garaje que tenía, ya que tenía problemas con mi pareja en ese entonces, dijo Margaro. Y entonces vinieron a atracarme dos demonios que ya perdoné. Me dieron cinco estocadas y un tiro. Me hicieron dos operaciones a vida o muerte. Yo estoy vivo por la misericordia de Dios. Cinco estocadas y un tiro. Yo estoy vivo por la misericordia de Dios. El disparo fue en el pulmón derecho. Entonces dijo uno, mira, ese tipo trabajaba con Freddy. Ay, mi madre. Y se volvió para atrás y me dio un tiro. Después que me habían dado cinco estocadas. Explicó en una entrevista el destacado comediante Margaro. Expresó que era cristiano. Porque ya papá Dios no me va a dar una tercera oportunidad. Sin embargo, contó que las dificultades que le hicieron vivir momentos de mucha amargura lo llevaron a obtener una vida con mejor dignidad. Margaro, quien fue amanecedor del premio Cassandra como comediante del año en la década de los 90. Se destacó en importantes papeles en el cine. Como lo hizo en la película Nueva York 3. Perico Rimpiao. El retorno de una estrella, cuatro hombres y un ataúd. Entre otras grandes películas dominicanas. El cual tuvo participación dicho comediante. Puntualizar que el gran comediante Margaro era de la línea del Cibao. En sus inicios en Santiago pasó por los principales programas de humor del país. Realizando un trabajo por más de tres décadas. Sus últimos años lo pasó trabajando en el programa Pégate y Gana. El cual produce y conduce Frederick Martínez el Pachá. A quien Margaro lo consideraba como su papá. Porque le dio la mano cuando más lo necesitaba. Y el día que yo me muera, sé que tú vas a llorar. Llorar, llorar y llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. El cuerpo sin vida de Margaro fue encontrado en la mañana del domingo 26 de junio del 2022. En el interior de su vivienda. Pasará el tiempo. Y todos recordaremos el gran comediante dominicano. Llamado Margaro.